...porque yo digo que para bien o para mal el fútbol no tiene memoria. Ayer pudiste haber ganado un buen partido, pudiste haber hecho las cosas bien, pero si en cierto partido no hace las cosas bien, listo, no sirve de nada. Igual forma, ¿verdad? Hace cinco días tuviste un muy mal partido y posiblemente con el partido hoy se pueden volar algunas cosas. Mira, podríamos aquí citar mil puntos, qué se hizo, qué no se hizo, qué se está haciendo nuevo, pero lo que te puedo decir es que este equipo siempre ha estado a disposición y con la mentalidad de hacer lo que se le pide. Sí te puedo tal vez aclarar que el tiempo para acá hemos tomado la decisión de poner un poco la bola más al suelo, de tratar de jugar más, porque creemos y nos estamos convenciendo de que esa forma estábamos cerca del triunfo. Obviamente, como dije, ya en las instancias que vamos a entrar, los partidos no se juegan, se ganan, y pues así va a ser. Entendemos también de que por las características jugadoras que tenemos podemos hacer algo más con el melón, ¿verdad? Gracias.